La revancha de los cuartos de final se jugó en la visera de cemento, estadio de Cipolletti donde jugaron, desamparado de San Juan, el conjunto Puyutano, dirigido por Ricardo Dillon y Cipolletti. En el estadio aproximadamente 7.500 personas vieron este encuentro en donde Cipolletti se presentó con algunos cambios. Germán Alecha ingresó por Javier Muñoz suspendido, José Ancatén volvió después de la lesión en reemplazo de Jorge Cid y Matías Iturra ingresó en el ataque por Daniel López. Cipolletti hace dos partidos que no convierte y hace dos partidos que no gana frente a Rosario de Puerto Belgrano en la última fecha de la fase regular y frente a Desamparado de San Juan en aquella provincia. El arbitraje estuvo a cargo de Néstor Almaric, el hombre de Olava Ría, que fue el árbitro del partido por los cuartos de final de este torneo Apertura del Argentino A de Fútbol. El equipo albinegro dirigido por Domingo Perilli se presentó en la visera de cemento frente a Desamparado de San Juan, equipo que dirige a Ricardo Dillon y que presentó la misma formación que en el partido anterior. 4-4-2, el esquema táctico para el conjunto que tuvo muchos problemas económicos, casi no viaja Cipolletti. Y el partido comenzó con mucha dinámica, sobre todo en el medio campo, Julio Balmaceda, el once de Desamparado que encara por izquierda, habilita a Petinato Núñez que define con derecha el segundo palo. Y la pelota se va cerca del palo izquierdo de Ferreira. Oman con el tiro libre, la saca el número 8 Ariel Moyano, la mete a Ancatén, Arrieta que la saca, le queda al ruso Oman, la triple H, habilita a Matías Iturra. El manco que define con derecha y Emanuel Guirado, el uno de Desamparado de San Juan que le ahoga el grito a Matías, Zeferino Iturra. La paró el 7, el ex atlético Neuquén definió con derecha y Emanuel Guirado, el pelado Guirado la sacó al córner. Cipolletti en busca de la victoria, pero corta la defensa, la agarra Mariano Núñez. El 9 que toca, ¿para quién? Para el 10, Claudio Augustos, le dan espacio, remata y el balón sobre el horizontal del arco defendido por Guillermo Ferreira. La pelota la va a manejar el número 9, nuevamente Mariano Núñez con Claudio Augustos, descarga con Moyano, remata el 8. Un mal pique de la pelota, compromete a Guillermo Ferreira, pero igual el 1 albinero se queda con el balón. Va Núñez con el tiro libre, la pica para quién? Para Arrieta, la peina el 7, el balón da en el travesaño y se salva Cipolletti. Alecha que viene a buscar al mediocampo, toca con el Toto Méndez, descarga con Matías Iturra. Nuevamente para Germán Alecha, dentro del área, amaga, tira un taco, llega Landeiro, el centro y la saca Artés al córner. Cipolletti en busca del 1 a 0, lateral para el albinero, va Landeiro rápidamente a tomar el balón. Juega con quién? Con el Mono Flores, la mete al área, llega Germán Alecha. El cabezazo de pique al suelo, muere en las manos de Emanuel Guirado. Arrieta que toca con Claudio Augustos, llega Luis Carvajal. Habilita a quién? A Mariano Núñez, elude a Ferreira, pero el centro atrás queda en las manos del 1. El arquero albinero, Balmaceda con el balón, recupera Henry Oman, toca para quién? Para Matías Iturra, el hábil, el rápido, encara el 7, desborda por izquierda, centro atrás, llega el Toto Méndez, remata. Y no puede invocarle al arco, el lamento del ex Tigre y Gimnasia de la Plata, entre otros. Mariano Núñez con el tiro libre, toca para quién? Lo va a buscar a Arrieta, el capitán de Desamparado de San Juan. Lucha con César Medina, la pelota le queda a Moyano. Centro al área con zurda, llega Claudio Augustos. El cabezazo del 10 que da en el travesaño, nuevamente se salva Cipolletti. Y en este primer tiempo, Desamparado de San Juan y Cipolletti 0 a 0. Cipolletti en San Juan perdió 2 a 0, por lo tanto en este segundo tiempo necesita convertir dos goles para ir a los penales. Con camiseta alternativa, Cipolletti sale en el segundo tiempo a todo o nada. A buscar la victoria en la visera de Cemento. Y Desamparado de San Juan, que no lo deja el conjunto Puyutano, que se defiende muy bien. Claudio Augustos, el goleador del torneo argentino A, juega con Carvajal. En cara por el medio, el 5 que remata con derecha. Y muy bien, Guillermo Ferreira con su mano derecha, la saca al córner. Saca Pablo Pérez en defensa. La va a buscar Germán Alecha y gana. Toca con quién? Con Landeiro, lo ve por derecha, descarga. La pared de vuelta a Alecha que intenta definir y lo traban. La defensa de Desamparado de San Juan, que traba al 9 y le quita el gol. César Medina que toca para el 10, para el Toto Méndez, sector derecho. La meta al área, llega Ancatén, define el negro. Y gran atajada de Manuel Guirado, que por el momento es la figura del partido. Muy bien, Ancatén definiendo, cambiándole el palo al arquero. Gran reacción del guardameta de Desamparado de San Juan. El lateral, le queda Mariano Núñez. La mete al área, llega Moyano, saca Ferreira. Le pega mordido Bustos. Y es el gol de Desamparado de San Juan. La jugada surge de un lateral. Pasó por Mariano Núñez. Remató Moyano, tapó muy bien Ferreira. Claudio Bustos le pega con zurda, mordida. El pique que descoloca Ferreira es el 1 a 0 para Desamparado de San Juan. Claudio Bustos a los 9 minutos del segundo tiempo. Tanto número 9 para el ex universitario de San Luis. El goleador del torneo argentino A juega en Desamparado de San Juan. Y convirtió en la visera de cemento. Va Mariano Núñez por el sector izquierdo. Petinato que engancha. Toca para quien? Amaga, le pega al arco. Y muy cerca del palo izquierdo de Ferreira. Se la juega Cipolletti. Ingresan Gustavo Canales y Lorenzo Frutos en el conjunto alvinegro. Va Cipolletti en busca del empate porque pierde 1 a 0. Gol de Claudio Bustos para el conjunto Puyutano. Otro cambio en Cipolletti. El ingreso de Hugo Prieto, el 16. El hombre de Allen ingresó por el Toto Méndez. Se habían retirado también José Ancatén y Luis Luján. Rápidamente Cipolletti necesitaba en ese momento el empate y también volver a la victoria. Pablo Pérez que toca con Henry Oman. La pelota le queda a Matías Iturra. Caño en el área. Define. Y Emanuel Guirado. Luego termina de sacarla Mario Artés, el ex Racing de Córdoba. Muy buena la tarea de Matías Iturra que tira un caño en el área. Define con el empeine derecho. Y Emanuel Guirado se juega la vida. Y tapa el mano a mano. Como toda la noche, Emanuel Guirado, gran figura en este partido. Emanuel Guirado quita en defensa Desamparado de San Juan. La pelota le queda a quién? A César Medina. La va a meter en el área. Sale con los puños Emanuel Guirado. Le queda al mono Flores. Define el mono. Y la pelota que se va cerca del palo izquierdo. Un ataque para Desamparado de San Juan. Va Fernando Soler. El ingresado. El 16 que encara por derecha. Amaga. Le queda a Petinato Núñez. Y el Willy Ferreira que alcanza a tapar. La termina de sacar el ruso Oman cerca de la línea. El enganche de Soler. Llegó Mariano Núñez. Tapó Ferreira. Y la sacó en última instancia Henry Oman. Se salvó Cipolletti en esta jugada. Estaba muy metido en el ataque. Y por eso jugaba a todo o nada. Lorenzo Frutos que toca para Gustavo Canales. Caño del hombre de Roca. Remata con derecha. El rebote lo toma Lecha. Y llega justo Sergio Córdoba para salvar. El empate para Cipolletti. Muy buena la jugada del alvinegro. Le pega muy bien Gustavo Canales. La saca Emanuel Guirado. Llega Lecha. Lo deja pagando al uno. Pero justo cuando estaba por convertir. Sergio Córdoba al 3 de Desamparado de San Juan. Que la saca al córner. Se salvó Desamparado de San Juan. Juega por el sector derecho. Mariano Núñez descarga con Eduardo Magallanes. Centro atrás. Llega Soler. Y la pelota muere en las manos de Guillermo Ferreira. Va nuevamente Mariano Núñez. Mano a mano con Pablo Pérez. Muy bien Ferreira en el mano a mano. Y la termina de sacar Pablo Pérez. El partido era de ida y vuelta. Cipolletti en busca del empate. Era posible también que Desamparado de San Juan pueda liquidar el pleito. El saque lateral para Lorenzo Frutos. Sector derecho del campo. Remata con Zurda. Casi se le mete a Emanuel Guirado. Se le escapó el balón. Y ahora el Mono Flores en ataque. Toca para Hugo Prieto. El allense que le pega. Y el balón cerca del ángulo superior izquierdo de Guirado. Va Gustavo Canales por el medio campo. Toca para quién. Para Matías Iturra. El centro. Llega Lecha. La tijera del 9. Y nuevamente como toda la noche. Emanuel Guirado le ahoga el grito a Germán Alecha. Canales que abrió con Matías Iturra. Sector izquierdo. El centro del 7. Aparece el goleador de Cipolletti. Y Emanuel Guirado que la saca al córner. Gran partido el 1 de Desamparado de San Juan. El Rusoman que cabecea. Terminó el partido. Ha sido Cipolletti afuera de los cuartos de final. Cipolletti terminó con el invicto de 35 partidos como local. 30 victorias y 5 empates. Hace 3 partidos que Cipolletti no puede convertir goles. En los últimos 5 partidos ha convertido solo un gol. Fue Sid frente a Brown de Porto Madrid. Equipo que enfrentará mañana a las 6 de la tarde. Aplausos. Cipolletti. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.